Pinta de azul el día Estamos buscando el colmillo mágico y seguro que usted nos puede decir dónde está Perdona, niña, ¿qué has dicho? ¿El colmillo mágico? Sí, hemos venido a este mundo de fantasía para encontrarlo No, no, ese colmillo no, por favor, no me pidan eso Te veo como la que no debes detener al dragón y a su chamusquina El miedo solo sirve para quitar el hipo ¿Hay equipo? ¡Hay equipo! ¡Hay equipo! ¡Hay equipo! ¡Hay equipo! ¡Qué raro! ¿Dónde es Drácula? ¿Y a dónde nos lleva ahora? ¡Guau! ¡Voy a flipe de sitio! En breves instantes usted misma descubrirá por qué Tenemos que entrar ahí ¡Ánimo equipo! ¡Ánimo! ¿Bueno? ¿Eres... ¡Eres... ¡Ey! ¡Ey! ¿Van a ayudarme? ¡Eres... 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 ¡Eres...